Así han empezado a construir las Kardashian el emporio de sus hijos. El clan Kardashian no pierde el tiempo ni dejan pasar las oportunidades que les brinda la vida, como por ejemplo, lograr que desde ya sus hijos generen dinero. El portal TMZ reporta que de hecho, Kim, Khloe y Kylie ya empezaron los trámites para registrar los nombres North, Saint y Chicago West, True Thompson y Stormy Webster. Y este registro tiene un objetivo muy claro, en un futuro convertirlos en marcas de distintos artículos como ropa, productos de belleza y juguetes. Y como esto de los negocios Kylie ha sobresalido muy por encima de sus hermanas, la empresaria ha ido mucho más allá y además de registrar el nombre de su hija, hizo lo mismo con la palabra Stormy World, el mundo de Stormy, que usó durante el primer cumpleaños de la pequeña. De hecho, la carpa donde se llevó a cabo la fiesta de la pequeña se llamaba precisamente así. Además, hubo globos y otros artículos que llevaban el nombre que seguramente dará de qué hablar en productos para niñas que en menos de lo que pensamos podrían estar disponibles en tiendas. De acuerdo con TMZ, las Kardashian buscan mucho más, en un futuro conseguir patrocinios e incluso modificar otros productos a nombre de sus hijos. Suponemos que la más feliz con todo esto es Kris Jenner, quien estará muy orgullosa de ver que sus hijas han aprendido muy bien la lección en cuanto a negocios se refiere. La única que ha quedado fuera, por el momento, es Kourtney, quien al parecer no está tan interesada en que sus hijos empiecen a generar su propio dinero.